Las constantes tormentas eléctricas y el mal tiempo han generado múltiples cortes de energía En diferentes puntos de la ciudad ya se ha registrado este hecho La visita de la comunidad de condoto a la capital chocoana sirvió para que sus líderes también protestaran por el servicio de energía que la empresa Dispac presta en su municipio Los señores de Dispac inmediatamente se dieron cuenta del desplazamiento de los condoteños hacia Quidó ¿Qué hicieron? Suspendieron el servicio de energía de manera irremediable e insofactamente Entonces queremos que nos den una explicación del por qué suspendieron el servicio de energía ¿O es que los condoteños no pagan? ¿Qué pasa? En Condoto se nos han presentado los eventos que en alguna ocasión también mencioné que se nos presentaron para la subestación Izmina Y que mantuvieron sin servicio tanto a Condoto como a Nobita y otros municipios de dicha localidad Y en particular al municipio se nos han presentado dos eventos que no son en conjunto con los demás Hace aproximadamente unos 15 días Y anoche mismo en la madrugada cuando se nos presentaron líneas rotas Así 15 días cerca del cementerio en el municipio de Izmina Rafael Cardona, jefe de distribución de la empresa Dispac Dijo que la inestabilidad de la energía no solo se presenta en el municipio de Condoto Sino en todo el sistema de transmisión regional y de distribución local de Quidó Ha sufrido en los últimos 20 días al menos de fluctuaciones del servicio ocasionadas por fuertes tormentas eléctricas Creo, si no estoy mal, que la última fue hace ocho días, el fin de semana Cuando entre viernes y domingo hubo dos noches demasiado fuertes en cuestiones de descargas atmosféricas Que nos ocasionaron muchos daños, tanto en Quibdó como en la localidad del San Juan Incluso dejando sin servicio por algunas horas a los circuitos que se atienden de la subestación Izmina Así que pues lo único que podemos comentarle a la gente es que son situaciones que no escapan a nuestra gestión Porque obedecen únicas y exclusivamente eventos de la naturaleza que son incontrolables para nosotros El fenómeno climático también ha afectado a algunos electrodomésticos Incrementando las reclamaciones en la empresa Se surte una complicidad entre el evento natural, los daños que nos pasan a nosotros Y de pronto las instalaciones eléctricas domiciliares de los usuarios Y a nivel de empresa pues hemos tenido rotura de conductores Estamos hablando de al menos unos 300 a 500 metros de cable que se han roto En diferentes puntos de esta ciudad como Quibdó y en otras partes del departamento Y también se nos han presentado alrededor de unos 6, 7 apoyos o postes de concreto reventados también Y obviamente digamos que no somos ajenos a las circunstancias y también tuvimos daños del sistema de radiocomunicaciones Tuvimos daños de las líneas telefónicas que pues digamos así hubo necesidad de contactar a la empresa de telefonía Para que no las arreglara Pero en particular digamos que los daños más se han presentado es sobre las líneas de transmisión y distribución En los barrios Las Mercedes y La Yesquita se desplomaron techos que cayeron en las líneas de distribución Provocando la suspensión del servicio por varias horas Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias Estos fueron otros hechos que hicieron noticias aquí en CNC Con una clase hablada totalmente en inglés El Sena Regional chocó e inauguró el primer laboratorio de esta lengua en el departamento El director nacional del Sena encargado, la alcaldesa de Quibdó, el comandante de policía Chocó Rectores de varias instituciones universitarias y algunos comerciantes Participaron como aprendices en esta demostración Es una tecnología de punta para la formación en inglés Tiene 30 equipos especializados de cómputo y de asistencia para el aprendizaje del inglés Tiene un tablero y cuenta con todo un sistema de apoyo tecnológico Para que el instructor pueda facilitar su gestión frente a la formación de 30 aprendices Funcionará entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche Y esperamos que diariamente aquí estudien 240 aprendices El director nacional del Sena dijo que a la regional se le invertirán 17 mil millones de pesos Para la sede de Minercol en Quibdó Donde se beneficiarán mil aprendices Y otros 4 mil 200 millones para la construcción de las sedes de Izmina y Condoto Estamos dejando la infraestructura del Chocó En una muy alta calidad de infraestructura para la formación Y estamos avanzando en el mantenimiento regular de todos los edificios Es una inversión muy grande, es una inversión de 17 mil millones de pesos Que estamos ejecutando Pero que estamos muy contentos Porque los resultados se ven como esta sala de bilingüismo ¿Y cuál es el impacto que ustedes esperan que cause en la región La implementación de este laboratorio de bilingüismo aquí en el Sena? Bueno, básicamente nosotros lo que buscamos es que los sectores económicos Se vean beneficiados del capital humano que forma el Sena Entonces, sectores como el turismo aquí en el Chocó Ese turismo que se está desarrollando Que es un turismo asociado a la naturaleza A los recorridos ecológicos A la visita a las playas Pues puede hacerse no solo con colombianos Sino que tenga una perspectiva internacional Y ese será uno de los sectores beneficiados De ese capital humano que se forma acá Lo mismo el sector de las telecomunicaciones Y de la tecnología Solo es posible avanzar cuando se mira lejos Así inició su discurso la directora del Sena, María Luisa Parra Cuando llegué aquí al Sena, a la regional Escuchaban clases en Ismina en diferentes instituciones Los cursos dispersos Pero no había esa hermandad, esa integralidad que se quiere en el Sena Y fue así como me puse en el propósito Busqué la forma de conseguir un sitio donde cubrieran toda la formación Y se me dio, gracias a Dios, estamos en la diócesis Después de ese paso nos tenemos que buscar una sede propia Hice todas las gestiones pertinentes Y conseguimos el lote con la alcaldía de Ismina Y después presentamos un proyecto a la dirección general Por bolsa concursable Y se nos aprobaron los 4.200 millones de pesos Para empezar a construir la sede Ismina Sino que todo como es un proceso Estamos primero avanzando con la Minercol de Quibdó Que está más adelantado Para continuar con la sede Ismina Igualmente todos los aprendices tienen derecho a estar bien Por eso miramos a Condoto también Condoto tenemos una sede que está en muy regular estado Batería sanitaria, techo, paredes, en muy mal estado Hicimos las gestiones y se nos aprobaron 335 millones de pesos Para adecuarla Esa seda en este año ya tenemos los recursos aquí en la sede Asignó al presupuesto Estamos haciendo todo el proceso de contratación Para que felizmente a terminar este año Podamos tener esa sede también remodelada Todos tratando de que nuestros aprendices Tengan ambientes modernos Para que la formación sea de calidad Dijo que aunque no se pueda tener una sede en cada municipio La directora busca el apoyo con los mandatarios locales Para desarrollar proyectos productivos para la región Tenemos ofrecimiento, tengo que decirlo aquí De Vallazolano El alcalde nos está ofreciendo un terreno Estamos esperando avanzar en estas dos obras que tenemos próximas Para empezar a luchar por la sede de Vallazolano Que sí es importante para la costa pacífica Y vamos avanzando para lograr la sede de la zona de Atrato Abajo en Río Sucio Que también las administraciones anteriores Tenían mucho interés en que se diera ¿Pero están llegando los instructores de manera extramural a estas partes, directora? No, lógicamente que estamos atendiendo a todo el departamento del Chocó Nosotros llegamos por titulada complementaria Hasta el rincón A todos los 30 municipios del departamento del Chocó Gracias a Dios Es la única entidad que llega de esa manera A atender a todas las comunidades Negras, indígenas, mestizas Estamos llegando con formación Según el informe del Ministerio de Comercio El turismo en el Chocó en el 2014 Ha crecido en un 35% Y ahora, a portas de Juegos Nacionales Es importante manejar un segundo idioma Dijo la alcaldesa de Quibdó En el caso de los indígenas Con una tercera lengua Porque acá tenemos el hembrero waunana Por eso nosotros en la política educativa Hablamos política educativa intercultural y multilingüe Porque no solamente son dos lenguas Hoy el laboratorio lo que permite Es avanzar en esa dirección Necesitamos capacitar En algún conocimiento básico del inglés A los taxistas A los voluntarios que van a estar al frente Apoyando a las delegaciones de juegos que vengan Y más allá de este apoyo También la formación de nuestros jóvenes Para que sean competitivos En la dinámica de la globalización En que está moviéndose el mundo hoy Sobre todo porque a los docentes Con este tema del cambio de multiculturalidad Dentro de la docencia También les servirá como apoyo Dentro de este laboratorio Claro que sí, los docentes son los multiplicadores Entonces este espacio del SENA Es muy importante para que los docentes Lo aprovechen también Porque se requiere no solamente Que los docentes que estudien inglés La conozcan Sino los docentes a nivel general Porque la dinámica del mundo va hacia allá Con una sola lengua Con el inglés Con el español solo En el caso de nosotros No es fácil poder competir Y poder tener oportunidades El laboratorio de inglés Tuvo un costo de 335 millones de pesos CNC Noticias Quédese con nosotros Que en contados instantes Regresamos con más información Aquí en CNC Noticias Música 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 Gracias por ver el video.